hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos siguen a esta hora de la mañana mi gente venimos en este día sábado 18 de diciembre venimos de las instalaciones del diangue aquí en santa rosa de lima donde siempre siempre el mejor ganado le llevo así estamos a esta hora como siempre a toda esa gente en la unión americana qué precio qué precio está pidiendo 1300 dólares es el precio que está pidiendo aquí mi amigo dice que aquí tenemos esta otra con el mismo precio y hermoso ahorita que estamos mirando allí así es como se encuentra a esta hora de la mañana todo este bonito y hermoso ganado que ha llegado hoy día ganado lechero así es como podemos darnos cuenta a esta hora de la mañana como siempre miren miren al estilo que tiene miren esta bonita y hermosa humbre miren así está de elegante 1300 dólares es el precio que están pidiendo que sucede fue cuando recién parida cuando recién parida hacia los 3 días para allá nada que se me dio miren miren dice para el ordeño para todos los que segundo parto primer parto nuevecita primer parto mi gente primer parto miren miren aquí Aquí está la cadena y están los baldes cuando nos vamos a ver. Bien, mancita, miren, así es como nosotros estamos buscando el ganado lechero. Ganado joven, ganado lechero. Ya vamos allá hasta la fría. Así es como nosotros estamos buscando. Buscando siempre todo lo bueno, lo bonito, lo mejor, miren el nombre que tiene también. Está bonita y hermosa. Así está. Así está, elegante. Estudia campeón. No, de rembler. Así, miren. Ahí tienen también esa otra orejona que estamos mirando ahí, miren con él. La ubre, miren ese. Ahí está su ternerita, orejona, chota también. ¿No sabes cuándo están pidiendo por ella? No. Nosotros vamos a continuar, mi gente, miren. Miren lo que ha llegado hoy día aquí a las instalaciones del Tiang. Aquí. Así estamos ahí. Ahí está. Ahí está. Buscando y llevando siempre. Todo lo mejor, lo bonito, ¿verdad? Así. Vamos a continuar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Como siempre. Así está. Ahí está. Esta dice que es la que es mejor para la leche. La mejor. Esta sí dice que está dando abundante, ¿verdad? Como podemos ver, miren, así están, así está el ganado lejero hoy día. Vamos a saludar en este día, sábado 18 de diciembre, a toda esa gente bonita que nos mira allá en California. Así estamos con este bonito y hermoso ganado lejero. Las instalaciones que aquí han llevado, como siempre, buscando y llevándole siempre todo lo mejor. Aquí, este es el precio, $1,300 dólares. Pues estas bonitas. Las dan. Los dan a prueba, dice, para que no haya, no haya, no se llama. Lo único que se discute, dice, es el precio. La leche, dice, ella lo que tiene, y lo que tiene, en todo lo que va. Miren ustedes. Esa es la cría de la vaca chota que puse en el principio. Esa es la cría de la que estamos jugando. Esta es la cría de la vaca chota que está quedando. Están jugando. Mira, de aquí en la ciencia está. Miren su jiba destino. A ver. Miren su jiba destino. Esa es la cría. Miren su jiba destino. Miren sus rojitas que tienen. Ya empezó Ya empezó el ganado El ganado de rodeo, de jaripeo De endoriana, como le queramos llamar Como cada quien Con la estumbre decirle Como siempre Miren esto Vamos a ver si encontramos el precio De esa nodilla chota Chota sarda que estamos allí Aquí donde siempre se encuentra todo Lo mejor del ganado lechero Esta mucha también Como siempre saludando A toda esa gente bonita Que nos sigue En la unión americana Les damos las gracias Les deseamos una feliz navidad Y un próspero año nuevo A toda esa gente Que nos sigue A través de la plataforma de youtube A todos los suscriptores Les deseamos una feliz navidad Y a los que se van a unir al canal Les damos una bienvenida A los que se van a unir al canal El Salvador mejorando vida Les deseamos una feliz navidad Así es como podemos mirar Y darnos cuenta Así luce el panorama Del ganado lechero Aquí en lo que son Las instalaciones del Tiangue Aquí en Santa Rosa de Lima En este día Sábado 18 de diciembre A pocos días Aquí pues Ya Ha llegado El pan de ganado Hoy día Siempre buscando ¿Verdad? Siempre buscando Para los panes Esta gente Necesitamos para los panes Dicen aquí Dicen aquí los amigos Los ganaderos Que necesitan Dicen necesita Bueno necesitamos No necesitan Necesitamos para los panes De la Navidad El 24 Aquí vamos a estar Como siempre saludando A todas esas lindas personas Guanaco ¿Cómo andas Guanaco? ¿Cómo te me has portado? ¿Cómo te me has portado? Guanaco Estamos siempre trabajando Todos los días Tempranito Desde las 4 de la mañana Para llevarles a ustedes Todo lo que llega Día con día Los días de tiangue Aquí En los Que son Los tiangues De Santa Rosa El tránsito Y todos los tiangues Donde andamos ¿Verdad? Los porrales Buscando y llevándoles lo mejor Deseándoles a ustedes Que nos ayuden siempre Compartiendo los videos Suscribiéndose al canal Activándola Y enviándolos Sus comentarios Los que tanto necesitamos Para mejorar Y efectivamente Aún lo que hace parte Gracias Les damos a todo Gracias a esas personas Y les deseamos Una feliz navidad A toda esa diáspora Que anda Allá en la Unión Americana Les deseamos Lo mejor Y continuamos nosotros Como siempre Buscando todo Lo mejor Gracias Dios ¡Gracias!